Bueno, hoy estamos llegando en lo que va de acá, del entorno nuestro tenemos Aranguren, Hernández, 20 de Septiembre, Don Cristóbal, Racedo, Santa Rosa, San Rafael. Fíjate la cantidad de localidades chiquitas que la estamos conectando, que la estamos dando con seguridad vial y a eso sumarle la 131 hacia Diamante, sumarle la 32 hacia Viale, sumarle la Ruta 12 que va a arrancar la semana próxima desde Crespo hasta Galarza, atravesando todos estos pueblos y donde vamos a tener intervención en varios accesos más que ya se ha comprometido desde Nación y el Gobernador ha prestado su visto bueno, así que creo que son días importantes, son días donde estamos empezando a ver el esfuerzo de la gestión del Gobernador y nosotros desde Vialidad Nacional siendo el brazo articulador de la obra pública. Coche, no puedo dejar de preguntarle por esa obra que un poco el interior toda espera que es justamente el tema de la capital provincial, el acceso. ¿Hay novedades? ¿Qué es lo que sucede con eso? Sí, pudimos sacar un evento compensable que lo teníamos pendiente, así que creemos que en los próximos días vamos a estar ya viendo las máquinas colocando la carpeta asfáltica, le hemos dado un poco más de plazo hasta mayo, tienen como fecha límite 30 de mayo para terminar, así que hemos reacomodado la obra, hemos cambiado la curva de trabajo, la semana que viene vamos a empezar a ver máquinas y seguramente en los próximos días ya con una intensidad mayor, la idea es que la empresa empiece a colocar aproximadamente entre 15 y 20 mil toneladas de mezcla por mes, con ese ritmo de obra nos sobra tiempo para mayo, falta la iluminación, la cartelería, la pintura y estamos en condiciones de decir que la obra está terminada, pero también desde Vialidad y con un convenio que firmamos con Enersa, la semana próxima ya vamos a inaugurar el primer cruce que es justamente el acceso norte y la rotonda de Tala como se conoce, la 12 con la 39 y hoy están empezando a ser en Gualeguay desde Ruta 11 hasta Puente La Pelegrina, también se va a arrancar en la Ruta 6 con la 12, estamos interviniendo 127 con la 32, 127 con la 12, la 32 con la 6, así que bueno, obras por todos lados, algo así como 120 mil millones de pesos en lo que llevamos de gestión y bueno, y este año la frutilla del postre se la va a llevar el cierre norte, este cierre norte que peleó tanto el gobierno provincial con su gobernador que es de De La Paz a Feliciano y de Feliciano a Chajarí, esta obra está financiada también por Vialidad Nacional, va a rondar los 14 mil millones de pesos, así que vamos a terminar el año de la mejor manera con un montón de obras, terminando obras y dejando obras en ejecución para la gestión que viene que pueda seguir planificando.